Esta es La Pinilla, Tres Canales, Bernie León, Borrao, Las Montañas de Colombia, Cali, City A cada momento, escucho los sonidos de la tierra como serios de sesenta a su manera Sin altaduras o esquemas ya afirmar En el segundo de rimas, yo voy contra el origen, no hacia yo tanto yo origero Vengo analizando leones que a la vez parecen perros En miles a nadie se va a hacer potencial, quieres cantar rapear y no puedo alucinar En la expresión humana que ha salido de la vela, intelectualmente marca una estrategia Ilustramos y civilizamos desde la peñilla que recibe, crea en mi manera y como va La pieza por así con cualquiera, puedo exponer cosas sensatas, el propa Te inspiras de un hombre sincero, que empiece con el mero motivado Lo que quiero navegando en los puertos, en muchos cerebros, hey te gusto Ajá, yo sé que sí Vengo a ofrecerte el segundo, como del siglo, media de la sabía colombiana Vengo a ofrecerte el segundo, como del siglo, media de la sabía colombiana Desde Bali, Colombia y sus montañas, venidas, tres canales, abriendo pedidos de la tierra Son más pesados que los de antes, han venido de mostrarte, la penilla, tres canales, llena de lírica netales Son más pesados que los de antes, han venido de mostrarte, la penilla, tres canales, llena de lírica netales ¿Qué es para ustedes, hermanos? ¿Qué es para ustedes, hermanos? No te lo esperaba, soy borrado Son más pesados que los de antes, han venido de mostrarte, la penilla, tres canales, llena de lírica netales Son más pesados que los de antes, han venido de mostrarte, la penilla, tres canales, llena de lírica netales Esto es para ustedes, hermanos, saliendo a Kevin, no te perdone de él No la atómica, no es para negra, ni para eficaz, que te envenena porque viene cantando, mirando, tirando Corsendo la gente, sacando el fondo, pase un ruido, pase un ruido, pase un ruido, pedito Cres canales, la penilla, la máxima maravilla, llena de pensamiento Descubriendo la anterior, para el que sí, que sí, para el que no jano Es el completo, a vivirlo, de eso siempre, en la misma ciudad y con la misma gente ¿Qué es para ustedes, muchachos? ¡Este es Valvina! ¡Gracias!